Las muchachas hoy en día viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo que siempre las enamora De la popular poesía picante y cultivadora Pero si no tienes bandas, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes bandas, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Ay, me gustan las guiales rudas con explosivas figuras Me gustan las chicas rudas que tienen sin vergüenzura Cuando tocan rabanes siempre ellas hacen su travesura Cuando tocan rabanes ellas lo mueven con saposura Si no tienes bandas, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes bandas, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Ay, me aprendo de las viejitas Enseño a las nuevecitas Saboreo a las flaquitas Disfruto de las gorditas Su Dios nos mandó mujeres Creo que todas son muy bonitas Si Dios me premió con ellas Las quiero todas por igualidad Chay, baby, chay, baby, chay, 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 baby Chay, baby, chay, baby, chay, baby One, chiqui, chifu, ba, ba, ba I like a morena, you big a big style El tipo de mona se llama ba, ba A bailar Si no tienes bandas, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes bandón, no te vayas a mirar, ninguno de los pelados de la avenida central. Hay algunas se ponen bravas porque nadie las piropea, hay algunas muy arregladas y nadie las piropea. El hombre busca el pedazo, no le importa cómo se vea, el hombre busca el pedazo que sea un prima de venir las peas. Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero mami, si mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami. Ay mamá, un estilo diferente ya, de crear el ritmo sin igual, muchachas a bailar. Ay mamá, venga te fue la pita ya, que la quiero es menear, todita es el vampa. Mami, toda muchachita meneando el band-band, disco de moda que vino a pegar, en las discotecas no saben bailar, y en las emisoras siempre nos van a bailar el band-band, a menear el band-band, a bailar el band-band, a menear el band-band. Ay mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami. Ay mamá no te quieren mami, si 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 mamá no te quieren mami. Ay mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami, si mamá no te quieren mami. Ay mamá no te quieren mami, si 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 mamá no te quieren mami. vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que te aviso llorar, la perfidia de tu amor. En el mar, junto a mi, te asiguin dais la ansiedad del sol y el calor que tengo para ti. Yo, check it up, check it up, check it up, meneando tu cintura. No hay otro que te recoja, no, como yo, mami. Tac, 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 tú me tocas la puerta pa' preguntarme a mí que si te puedo dar un poquito de lo que te gusta a ti. Te di por la mañana y ahora me pides más. Dale suave, mamita, que tú me vas a acabar. Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve. ¿Quieres más? Yo lo sé, yo te doy otra vez ya. Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve. ¿Quieres más? Yo lo sé, yo te doy otra vez ya. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Te gustó, te gustó, te gustó, en tu cara se te ve. ¿Quieres más? En tu cara, en tu cara se te ve No te hagas la bobita No me tuesta la boquita Sé que te gustó la cosa así Seguimos con la vaina aquí En tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vivo como el último día Porque las alegrías no caben en el cajón Por eso yo vivo los excesos Hasta que no tengas excesos No explota el corazón Y vivo como el último día Porque las alegrías no caben en el cajón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vuelta es que da la vida No desperdicies la alegría En dos minutos todo puede cambiar Que no se falta el amor en tu vida Que la vista te traiga alegría Con tu corazón, tu corazón, tu cabello es de amar Nuestra rumba acaba de empezar Te pido a disfrutar Por eso yo como la vida... Por eso yo como mi tachín Para cada minuto celebrar Que siga la fiesta Que reina en la alegría El mundo ruso podemos cambiar Por eso al amor yo le canto La vida tiene su encantado Soy amigo, nunca soy amigo Por eso me caigo y siempre me levanto El mejor rey que llorar Y mucho mejor perdonar Dejo que roguen tequila y familia La luna bonita le vamos a dar Por eso yo pongo mi tranquila Para cada minuto en celebrar Aunque siga la fiesta Yo reino la alegría El mundo juntos podemos cambiar La 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 Después de cada tormenta El cielo nunca luce igual El peso que nunca le viste jamás Seguro se lo podrá dar Que viva el amor Que viva la vida Juntos vamos a celebrar La 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 El tambor en la casa de nuevo Mami, yeah, déjate llevar, vente ponte a vacilar, no te quedes afuera, no Y para el tiempo, guarda este momento y te digo Caminando a tu corazón, me guía tu risa y tu voz Caminando a tu corazón, tú mi luna y yo soy tu sol Caminando a tu corazón, dibujando en cada rincón Este amor que es para los dos Envío con todo, brother Está bien, que sopa, quiero ver a mi gente Yo quiero, guarda tu cadera, te doy cadera Fuego, que mi ritmo es caliente, ya va a empezar Ay, qué rico, mami, tú no puedes rico Y para el tiempo, guarda este momento y te digo Caminando a tu corazón, me guía tu risa y tu voz Caminando a tu corazón, es que tú me llenas de amor Caminando a tu corazón, dibujando en cada rincón Con este amor que es para los dos Esta puerta sonando pa' ti, con tremendo, tremendo feeling Los rabanes en combination, cantando pa' toda la rincón Con la mano pa' arriba el tambor, con la mano pa' arriba mi amor Este Guatemala, Panamá, va a poner las estradas ayer Caminando a tu corazón, compa Caminando a tu corazón, caminando a tu corazón Caminando a tu corazón, caminando a tu corazón, dibujando en cada rincón Este amor que es para los dos 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 Rock'n'Roll Centroamérica Si señores La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted, yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso me abra paso, llego en la aniquiladora Puchito, give it up, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay Uyeme decirle que buce es muy gustosa Buce es la epidemia que acabó mi corazón El río de llaneiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se menean con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el delente, es el Sgt. McRain Y lo que es en la pista de rapal es para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena, fue el Vigueto en Panamá Hechas por los valientes y a todas las señoritas Alerta, preparada, le venimos a tocar Señorita, a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? De campeona Y en la pista tú eres un vergüenza De campeona Toma, me arrebato contigo tan Me canciona Y en la pista tú eres number one Me canciona Ay, mami, a mí me gusta tu style Y en la pista tú eres number one Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life En el tanque de guerra me vas a buscar la teniente La disodera y se es correcto en mi esposa y en particular Fuerza de defensa de Panamá Oh, my commanding wife No me deja de vigilar Mi casa es un arsenal She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife No me deja ni respirar Me dice ni un paso atrás I don't believe Lo que hace conmigo My woman police She has una placa y controladalo Pero yo la someto in the house con el A toda la mujer que le gusta la pistola Ella quiere que le dispare en un lugar especial A toda esa llave que son bien abandonada A la hora de la cámara su aviso de verdad Dedicada a la mujer que le gusta la pistola Porque ella quiere que le dispare en un lugar original A toda esa llave que ellos tengan Panamá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Back to back, belly to belly Ay, belly bien, belly gotas son algunas mujeres Back to back, belly to belly Y esa me tocan a mí Caballero Back to back, belly to belly Un cuartel militar que la casa ya quiere Back to back, belly to belly Pa' no déjame salir a mí Back to back, belly to belly Ay, belly bien, belly gotas son algunas mujeres Back to back, belly to belly Y esa me tocan a mí Un cuartel militar que la casa prefiere Pa' no déjame salir Sen, vai, sen, quara, dólar Sen, vai, sen, quara, dólar, guai Sen, 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 vai, sen, quara, quara, dólar, guai Sen, vai, sen, quara, chua